Resolvemos la siguiente integral aplicando la fórmula de integración por partes. Vamos a resolver esta integral empleando la integración por partes. Primero vamos a reescribir la integral así. La x quinta se puso como x cúbica por x cuadrada. La u de la fórmula de integración por partes vamos a tomarla igual a x cúbica. La db vamos a tomarla como esto. Aquí vamos a derivar para obtener de u. 3x cuadrada es la derivada de la x cúbica, pero debemos multiplicarla por dx. Ahora sí, esto es de u. Acá vamos a integrar a ambos lados de la ecuación. La integral de db es b. Aquí tenemos la integral del coseno de una función. Con esta fórmula se puede integrar el coseno de una función. La u tendría que ser 4x cúbica. Y esto tiene que ser de u. De u debe ser la derivada de la u multiplicada por dx. El dx ya lo tenemos. Así que esto debe ser la derivada de 4x cúbica. ¿Cuál es la derivada de 4x cúbica? 12x cuadrada. Aquí tenemos x cuadrada. Entonces falta multiplicar por 12 aquí. Y también compensar dividiendo entre 12. Eso vamos a hacer un doceavo. Entonces multiplicamos por 12 y dividimos entre 12. Ahora sí tenemos la integral del coseno de u de u. Ya que 12x cuadrada es la derivada de 4x cúbica. Entonces esto sí es la derivada de 4x cúbica. Entonces esto sí es de u. Por lo tanto ya podemos poner seno de u aquí. En lugar de la integral. Nos quedaría un doceavo. O sea la b es un doceavo. Por el seno de la u. Que es 4x cúbica. Estos resultados vamos a ponerlos aquí en la fórmula de integración por partes aplicada a nuestra integral. Es u por b. O sea la x cúbica por esto. Menos la integral. De b. Multiplicada por du. Vamos a simplificar esto. Un doceavo. Un doceavo. Un doceavo. Un doceavo por tres. Son tres doceavos. Que es un cuarto. Un cuarto que sale de la integral. que da seno y la x cuadrada por dx. Aquí tenemos que resolver la integral del seno de una función. Esto se puede hacer con esta fórmula. Para aplicar esta fórmula. La u tendría que ser 4x cúbica. Y esto tendría que ser du. Si la u es 4x cúbica. Aquí debemos tener su derivada. Multiplicando a dx. La derivada de 4x cúbica. Es 12x cuadrada. Afortunadamente ya tenemos la x cuadrada. Nada más falta el 12. Vamos a colocarlo. Y a compensar. Este 12 que agregamos. Multiplicando acá por un doceavo. O sea que ya tenemos la integral del seno de u de u. Vamos a poner menos coseno de u. O sea menos coseno de 4x cúbica. Esto es menos coseno de 4x cúbica. Esto es menos coseno de 4x cúbica. La integral del seno de u de u es menos coseno de u. Menos coseno de 4x cúbica. Agregamos al final la constante de integración. Aquí se puede reescribir. De este modo. Menos por menos más. 1 entre 48. Por el coseno de 4x cúbica. Más c. Este es el resultado para nuestro problema. Al aplicar la fórmula de integración por partes. La u y la db deben escogerse de tal manera que la integral que resulte no sea más complicada que la integral original.